El programa es un programa que está pensado para capacitar a profesionales de tanto las empresas privadas como las entidades públicas en el mecanismo de la asociación público-privada. Las asociaciones público-privadas son estas modalidades de contratos de largo plazo que tiene el Estado con operadores privados expertos para diseñar, construir, operar, mantener, financiar servicios públicos con empresas privadas expertas. Creo que el programa me ha parecido innovador. Es uno de los primeros programas que veo que tiene una currícula distinta, que complementa los aspectos legales con los aspectos financieros y la experiencia de los ponentes. Me ha parecido completo. Me pareció un programa muy técnico, de alto nivel. Los expositores han sido también muy ilustrativos, muy técnicos, con experiencia del más alto nivel en Perú. Ha ayudado un montón contar con la calidad de ponentes que nos han enseñado. Justamente algo que me motivó a tomarlo fue que podía analizar tanto aspectos legales, financieros y aprender un poco más sobre lo que son asociaciones públicas-privadas. La posibilidad de integrar diversos criterios, implementar soluciones creativas, soluciones con miradas diferentes, sin descuidar evidentemente el ámbito técnico en el que están inmersos. El programa me pareció muy técnico, integrador e innovador. Motivador, desafiante e integral. Motivador. 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 Motivador.